Lo primero que debes hacer es analizar cómo está compuesto el desembolso que realizas mensualmente, en qué gastas y en qué inviertes. Yo sé que no nos alcanzan los ingresos. Para pensar en principio en términos de inversiones, porque la gente cuando uno habla de inversión piensa en la bolsa de valores en New York. Pero, fíjese, si una persona adquiere un computador, colocamos el caso del computador, bueno, con ese computador, si tú tienes habilidades para usar ese computador, haz una lista de cómo puedes utilizarlo para generar ingresos. Si una persona tiene habilidades para la danza, que es el caso que empezamos ahora, del concurso que vamos a iniciar aquí en Gerencia, arroba Gerencia a todos que nos envíen nuestro jingle, bailando un video, bailando el video de nuestro jingle. Pero si usted en serio tiene habilidades artísticas, bueno, piense en colocar esas habilidades artísticas en función de generar ingresos. Porque si no estamos desperdiciando nuestras habilidades. Si usted en su casa tiene cualquier tipo de habilidad, usted repara computadoras, usted tiene habilidades mecánicas. Y cuando hablo de habilidades que tienen ventajas competitivas en eso, usted tiene que pensar en función de fundar un negocio, de fundarse una máquina financiera. Ahora, si usted considera que siendo un trabajador empleado, pues le va bien, le alcanza el presupuesto para sus gastos y sueños, muy bien. Pero estoy casi seguro que para el 99% de los casos no es así. Entonces, las habilidades que tienen las personas manejando redes sociales o habilidades culinarias o gastronómicas o habilidades en el mundo financiero, usted efectivamente puede realizar actividades financieras porque tiene quizás una destreza para el comercio. Haga la lista de gerencia para todos. Y ese es el primer paso en la construcción de la máquina financiera. ¿Cuáles son mis habilidades? Si usted tiene habilidades como profesor, como maestro, como instructor, bueno, pues, organícese, preste esos servicios a las empresas, a las escuelas, a los centros de entrenamiento gerencial, si es el caso. Ahora, siempre decimos que hay unos gemelos, que son el ahorro y la inversión. Y el ahorro debe verse como una inversión diferida. Si usted va a ahorrar, cuesta muchísimo, en estos momentos es casi imposible. Pero si usted ordena su gasto, usted puede tener un ahorro que le puede servir para iniciar la inversión y crear un capital semilla para ese negocio que siempre ha querido promover. Aquí hemos traído especialistas en el tema, por ejemplo, de franquicias, que es la manera de subirse a una autopista rápida y entrar en un negocio donde ya existe una marca, tiene un mercado, va a tener apoyo. Esa es una manera, pero usted también puede crear su propia su propio emprendimiento. Entonces, el primer paso es el de educarnos financieramente. El segundo paso es que hay que tener disciplina, información para el trabajo. No hay secretos ni atajos. Usted tiene que trabajar. Y claro, siempre nos preguntamos, o le echamos la culpa a alguien, de por qué estamos en la situación económica en la que estamos. Pero yo la recomendación que hago de todas las investigaciones que hemos hecho a través de nuestro aliado axnfintank.com nos indican que los grandes emprendedores en todo el mundo han surgido en medio de grandes dificultades. Hay gente que está viendo oportunidades ahorita para servir a los demás. Piensa en eso. El otro tema es el tema del conocimiento. Examine el mercado. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué necesita la gente? Provea a esos mercados de esos servicios y productos que la gente necesita. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Gerencia para Todos hoy conversando sobre la máquina financiera. ¡Gracias!